Si quieres comprar monedas, aquí te dejo MMOG, una de las páginas más baratas y más fiables para comprar tus monedas de FIFA 19 Como ves en pantalla, aquí te dejo el código descuento, que es un 3% y utilizando el código varo, pues tendrás este pedazo de descuentado Conmigo es muy seguro y tendrás antibaneo con esto, así que no sé a qué esperas Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de empezar con él, quiero deciros que tenéis un sorteo activo de 25.000 monedas Si quieres participar y llevarte estas 25.000, lo único que tendrás que hacer es suscribirte al canal, muy importante, dejar un like en el vídeo Y con ello estarás dentro del sorteo, solo cumpliendo estos dos requisitos, vale, ya digo, estaréis participando Y como digo, lo haremos con el sorteado, así que quien no esté suscrito y no deje like, no podrá participar Dicho esto, ahora sí que sí, vamos con el vídeo Y bueno, antes de empezar también quería comentaros un poquito el tema del SBCDIF asegurado Que mucha gente, pues, confió en mí y gracias a eso, pues sacó muchísimo, pero que muchísimo beneficio Y que como veis, que lo avisé con una semana de antelación Aquí tenéis la mejora del SBCDIF asegurado, tanto intransferible como transferible Y que yo como os prometí, os dije que iba a salir esta mejorita Pues bueno, aquí la tenéis, la gente pues ya me ha pasado foto de que se han sacado 200.000 de 100.000 monedas Es que me alegro muchísimo y la gente pues que no confió en el primer día Pues que a partir de ahora que vaya confiando, porque ya digo, estas inversiones He hecho ganar hasta suscriptores 300.000 monedas Así que espero que apoyéis muchísimo este vídeo Y si llega a 250 likes, que es una cifra muy alta Pero si llega, mañana vais a tener un directazo en el canal muy, pero que muy bueno Dicho esto, vamos con el vídeo y ahora sí que sí Como ya sabéis, está actualmente el SBC de Flashback de Sturridge Un SBC que supuestamente, como decían muchos suscriptores Ya no iban a salir más cartas Flashback Os acordáis que está la de Pedro, que estaba la otra Y que vosotros decíais que no iba a haber más cartas Flashback Yo en este caso os dije que seguramente iban a haber más Por el simple hecho de que ponían jugadores trueques De que iban a sacar más SBC Flashback Ya fueran por los jugadores trueques o no En este caso, como veis, ha salido un nuevo SBC Flashback Que es el de Sturridge, pero no penséis que este es el último No, no, no Como estáis viendo en la miniatura va a salir un nuevo SBC Que va a ser de Ibrahimovic En este caso, ¿qué ocurre? Que hasta el momento no se puede saber qué requisitos pueden pedir Sí que tengo alguno, por certeza Pero que no sea 100% asegurado Os diré unas inversiones en conforme a lo que sabemos En base a los Flashback Y inversiones con las que no tenéis riesgo de pérdida en monedas Así que si sale bien, como digo, va a sacar muchísimo beneficio Así que quiero que escuchéis muy atento lo que voy a decir en este vídeo Y que si sois nuevos y os gustan los tradeos Pues que os suscribáis, ¿vale? Como digo, como veis en el SBC Flashback de Sturridge Que es una carta muy, pero que muy chetada Y que el 85% de los jugadores que juega FIFA Se lo ha hecho, como veis, piden los siguientes requisitos ¿Vale? Valoración En principio valoración 85 Y valoración 83 Por otra parte nos piden jugadores de Liverpool En el equipo que estaba anteriormente En ese año Y jugadores de Inglaterra La nacionalidad de la que pertenece Más jugadores IF Que yo os dije que ficharé jugadores IF Porque iban a subir de precio Y con eso podíais secar muchas monedas No nos vamos a centrar en esto Sino que nos vamos a centrar en medias 83 En medias 84 En medias 85 Y por otra parte Como va a ser Ibrahimovic El SBC Flashback nuevo que vaya a salir Nos tenemos que fijar en los jugadores del Paris Saint Germain En primer lugar, como veis, ¿vale? Los jugadores que nos piden para completar este SBC de Sturridge Son jugadores del Liverpool En este caso veréis que los jugadores del Liverpool Pues los podremos encontrar a precios baratos Y diréis, ¿pero por qué me puedo encontrar este jugador así de barato? ¿Por qué? No entiendo por qué está tan barato Si es que se supone que tienen que subir por el simple hecho del SBC Vale, no Tenéis que tener en cuenta que Piden una valoración mínima De 83 de media Entonces quiere decir que tendríamos que fichar Wijnaldum, Keita ¿Vale? Jugadores que pertenezcan A una valoración De la que pide En los requisitos ¿Vale? Si tú fichas un jugador media 77 Y la valoración es de 83 Pues como que no te va a servir de mucho Sí que han subido estos jugadores Pero no al precio que realmente tienen que subir En este caso Si vosotros buscáis Keita Me acuerdo que me ha enseñado un suscriptor Keita que es un medio 83 ¿Vale? Lo fichó a descarte casi 800 monedas Y Keita ahora está a 3000 monedas Y me han dicho que se ha sacado 200.000 Entonces es algo que básicamente Tenéis que tener en cuenta ¿Vale? Por otra parte Que del PSG Que jugadores tendríamos que comprar Conforme a los requisitos Que tenemos planeados Y que pueden ser Que nos hagan rico Con este nuevo SBC Flashback Por una parte Tendremos a Marquinhos ¿Vale? Muy importante Marquinhos para fichar Para invertir Por otra parte Di María Aunque es un poquito ya más caro Draxler sí que es la Función fundamental ¿Vale? Draxler sí que lo vais a tener que comprar Porque es un jugador 83 de media Y que seguramente Ya digo Lo tengáis que comprar Para este SBC Como digo Aparecerá Ibrahimovic No sé con cuánta media Yo le he puesto 90 Pero Como digo Draxler si está a 3000 Conforme a los nuevos SBCs Que han sacado y demás Draxler subirá 5000 monedas fácilmente Entonces Draxler es una inversión Muy pero que muy buena Que os recomiendo Es para mí La clave De esta inversión Porque es media 83 Del PSG Tiene muchas cualidades Y por otra parte Pues jugadores de Suiza ¿Vale? De Suecia Perdón De la nacionalidad De Ibrahimovic Pues que los encontraremos A un precio barato Y que nosotros Lógicamente Los tendremos que fichar A los jugadores importantes En este caso Pues sería Forsberg No sé quién más tenemos por aquí Ya que tener en cuenta Que la valoración No va a ser nada barata Pero principalmente Forsberg Si que va a subir un montón ¿Vale? Forsberg es un jugador Que ya digo Lo vais a necesitar 100% Para completar Este SBC Entonces Tanto Forsberg Como Draxler Son dos Inversiones muy top Para este SBC Flashback ¿Vale? Quería traerlo al canal Para que sepáis Que va a salir Que se supone Que salen dos días Si no me equivoco Y que vayáis preparando ¿Vale? Ya que son medias 83 Y medias 82 Lo que os estoy enseñando En el vídeo Que estéis muy atentos A ella ¿Vale? Como digo Nunca los compréis Al precio mínimo Si está a 3200 Pues bajáis 300-400 monedas Y las hacéis Sniping ¿Vale? Nunca las compréis A un precio mínimo Porque si tú lo compras A ese Y ese jugador baja Porque ahora mismo Están los SBC Si bajan Puedes tener riesgo Puedes tener riesgo De pérdida De monedas En cambio Si lo haces De esta forma Y lo fichas 400 monedas Más baratos Te vas a asegurar Una inversión Sin riesgo De pérdida De monedas Y es algo Con lo que vas a ganar Muchísimo beneficio Así que dicho esto Chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Que ya sabéis Que dejéis un grandísimo like Que si no estáis suscritos Que os suscribáis Y nada más gente Nos vemos En el próximo vídeo